Bambolayo Bambolayo, bambolayo Porque mi vida yo la perdiendo Mi vida soy Bambolayo, bambolayo Bambolayo, bambolayo Bambolayo, bambolayo Bamb thou insight Bambolayo Bambolым Bambolayo Clip Open Clip Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Le das deseo de bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Vamos a bailar tú y yo? Ahí, vaya, vaya, sí me gusta Muéstrame ¿Te gusta bailar? ¿Cómo tú te llamas? En el nombre es todo Sí mami, ven acá Que te voy a decir dos o tres cositas Vaya, sí me gusta Muéstrame Muéstrame Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!